Ay linda, yo que te dije mis biotinas amiga, que te dije de mis biotinas, no es que cualquier persona puede vender biotinas, las tiendas naturistas, las droguerías, pero mis biotinas amiga, mis biotinas son increíbles, no tengo extensiones amiga, nada, me estoy tomando dos, tres biotinas diarias amiga, y me ha ido super bien porque le metí colágeno, están atacadas con mis biotinas, que que? Nada de publicidad engañosa como todas maneras, que te hacen, ay no, es que no quiero destruir a nadie, amiga, que te hace crecer el cabello, que te garantizamos un 100% listo, publicidad engañosa, están vendiendo los influenciadores mi amor, linda, y donde yo voy a reportar esa, ay tiris, amiga estoy atacada con la diana, ay amiga, me duele el alma linda, Estuve trabajando todos estos días super duro porque la diana me dijo, necesito que me pagues mil millones, 990 y piola amiga, uy amiga me dolió hasta el alma amiga, ay no ya te voy a mostrar, pere 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 Definitivamente la diana me tiene muy aporreada, en cualquier momento salgo diciendo que me quebré, jajaja, con las queratinas amiga, uy no, que pocotón de plata amiga, ay linda, estoy desimpresionada, y en abril me dijo que tenía que pagar otros 2600, Uy no amiga, o sea que entre más venda, más plata me quitan, no amiga, yo dije no, nos fuimos, desaparecimos, jajaja, yo dije, voy a sacar toda la plata del banco, saqué toda la plata del banco, la voy a esconder en mi casa amiga, jajaja, porque me la está robando la diana, ay no que, jajaja, me ha pasado de todo estos días, es que si yo te contara amiga, ah, bien, si bien, ya te voy a pagar en abril, jajaja, 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 si, si te voy a pagar, cuanto necesitas, no amiga, eso de nada vale reunirse con un poco de manes ahí que, que te van a ayudar, que vote, que vote, que vamos a bajar los impuestos, que, cuáles impuestos amiga, y estoy tan atacada amiga, quisiera desaparecerme por unos buenos días, jajaja, pero tengo dos, tres funcionarios todos los días, jajaja, preguntando por mi, jajaja, ya no quiero ser amiga, amiga de Uribe, de Petro, jajaja, ya no quiero ser amiga de nadie, ay no amiga, ay no amor, me dio mucha risa con el meme, ay no amiga, pues con el meme amiga, co, ay no, amiga, te no voy a molestar más, no amiga, tú, amiga, pero que tal las biotinas y la nueva fórmula de la queratina, genial, cierto amor, pues yo sé que en Colombia no te quieren ver bien amor, pero amiga, yo trato de sacar unos productos increíbles, pues mejoré la fórmula de la queratina para que no te dé caspa, mejoré las biotinas, todas las fórmulas las mejoré, ojalá me sigas comprando, me sigas apoyando, y pues vayas a mis peluquerías, que te estoy dando una caja de biotinas, y pues, te deseo lo mejor, ojalá este año tú emprendas, y salgas adelante, y cuando te digan mi amor, yo te di, dile no mi amor, yo tengo todos los días, gracias a Dios, no dependo de ningún carechimba. Mami, que con esa, con ese booty tú puedes.